¡Hola a todos y bienvenidos a mi canal! Esto es Baurro y hoy vamos a reaccionar a todos los acentos de España. Esto va a ser muy interesante, esto va a ser muy interesante. Bueno, vamos a ver un poquito cuáles acentos conozco y cuáles no. Bueno, me imagino que quizás puedo solo distinguir los acentos de Andalucía y los de Canarias porque son bien diferentes. Y pues no sé, no sé, la verdad que no sé. Entonces esto va a ser muy interesante. Espero que os vaya a gustar este tipo de video, así podemos seguir haciendo más. Y pues nada, sin gastar demasiado tiempo, vamos a ver el video enseguida. ¿Qué? ¿Qué pasa, chorbo? Mira, te estuve llamando muchas veces, ¿sabes, mazo? Pero no me contestabas. A ver, espero que estés bien, ¿sabes? ¿Qué hiciste todo este tiempo luego? Necesito saber si quieres el traje en azul o en marrón, ¿vale? Buenas, meu. Es muy interesante eso, ¿eh? Es muy interesante ese acento. Nunca había escuchado un acento así, ¿eh? Empezamos muy bien. Te llamé una pila de veces, pero no me contestabas. Espero que estés bien. ¿Qué hiciste todo este tiempo? Oíste. Necesito saber si quieres el traje en azul o en marrón. Hola, ¿qué pasa, tío? Te estuve llamando muchas veces, pero no me contestabas. Espero que estés bien. ¿Qué estuviste haciendo todo este tiempo? Necesito saber si quieres el traje en azul o en marrón. Oíste. Te llamé muchas veces, pero no me cogías. Cambian muchísimo los acentos en Galicia, ¿eh? Depende del lugar donde estás. Eso es muy interesante. No sé si pasa lo mismo. Pero no pienso que pase lo mismo acá en Italia. Dentro de una región, el acento es bastante similar en todas las ciudades. Y bueno, cambia un poquito, pero no tanto así. ¡Guau! Espero que estés bien. ¿Qué hiciste todo el tiempo? Necesito saber si quieres el traje en azul o en marrón. ¿Qué pasa, manín? Te llamé muchas veces, pero no me contestaste. Espero que estés bien. ¿Qué has estado haciendo todo este tiempo? Necesito saber si quieres el traje en azul o en marrón. Venga, un saludo. Ya nos vemos. ¿Qué pasa, chaval? Te he llamado pila veces, pero no contestas. Espero que estés bien. ¿Acaso han dado todo este tiempo? Necesito saber si quieres el traje en azul o en marrón. Apa, tío. Te estaba llamando un montón de veces que no me cogías. Espero que estés bien. No sé dónde estás, pero bueno. Eso suena demasiado como película española, ¿eh? Como doblaje de película española. Eso me parece igualito. Y por favor, perdón si paro demasiado. No voy a parar demasiado jamás. Y dígame en los comentarios, ¿cuál es el acento que se usa para el doblaje español? ¿De cuál parte, de cuál lugar de España se usa ese acento? Bueno, aquí en Italia se usa lo de Toscana. Bueno, intentan hacerlo sin acento para nada. Pero bueno. Que me digas qué traje vas a necesitar al final, el azul o el marrón. Apa, oye, que te está llamando la tira a veces, pero no me contestas. Espero que estés bien. ¿Qué has estado haciendo todo este tiempo, pues? El traje me tienes que decir si quieres azul o quieres marrón. Opa, oye, tío, que te he estado llamando esta semana y no me cogías el teléfono. Espero que estés bien. ¿Qué habrás estado haciendo, mamonazo? ¿Qué te iba a decir? Oye, que te llamaba para lo del vestido. A ver si lo querías azul o marrón. Me dices con lo que sea, ¿vale? Venga, gur. ¿Qué vida? Pues te he estado llamando muchas veces, pero no me contestabas. Espero que estés bien. El mejor vino, ¿eh? ¿Qué te estás haciendo todo este tiempo, pues? Necesito saber si quieres traje en azul o en marrón. Hola, Miquel. Mira, que soy Javi, que llevo llamándote ya un rato, pero no me coges el teléfono. Y hace ya mucho tiempo que no hablamos. Que, mira, te llamaba más que nada para que me dijeras a ver en qué color querías el traje. Si en marrón o en azulico. Ya me dirás algo y a ver si quedamos a tomar unos pinchos por Pamplona, ¿o qué? Venga, nos vemos. Hasta luego. ¿Qué pasa, qué? Tío, te he llamado un tajo de veces y no me has contestado. Estarás bien, imagino. ¿Qué has estado haciendo todo este tiempo, pues? Se parece bien, esto. Dios mío, se parece bien, esto. Necesitarías saber una coseta. El traje lo quieres, en azul o en marrón. Venga, pues, ya me dirás. Hasta luego. Oh, macho, que te he estado llamando muchas veces, pero no me contestabas. Espero que estés bien. ¿Qué has estado haciendo todo este tiempo? Necesito saber si quieres el traje en azul o en marrón. Venga, hasta luego. He estado llamando muchas veces, pero no me contestabas. Espero que estés bien. ¿Qué has estado haciendo todo este tiempo? Necesito saber si quieres el traje en azul o en marrón. Hey, tío, te he estado llamando muchas veces, pero no me contestabas. Espero que estés bien. ¿Qué has hecho todo este tiempo? Necesito saber si quieres el traje en azul o en marrón ¿Qué pasa, tío? Te está llamando un montonazo de veces Pero no me contestabas ¿Estás bien o qué? ¿Qué has estado haciendo todo este tiempo, tío? Necesito saber si quieres el traje en azul o en marrón ¡Chic, mano! Te he estado picando muchas veces Pero no me contestabas Espero que estés bien ¿Qué has estado haciendo todo este tiempo? Necesito saber si quieres el traje en azul o en marrón Venga, hasta luego ¡Ey! ¿Qué pasa, men? Te está llamando un huevo de césped Pero no contestabas Espero que estés bien ¿Qué has estado haciendo hasta ahora? Necesito saber si quieres el traje en azul o en marrón ¿Qué pasa, María? Que nada, que es que recibió una llamada pérdida tuya Y supongo que es por esto de... Bueno, por el traje fin y no Voy a ir esta tarde a comprarlo a la tienda Así que al final en qué color lo cojo O en azul o en marrón Y nada, ya nos veremos Ya hablaremos Y a ver si nos tomamos un cafetín Dentro de poco Que ya va siendo hora ¡Ey! ¿Cómo estás, tío? Te he estado llamando muchas veces pero no me contestabas Espero que estés bien ¿Qué has estado haciendo todo este tiempo? Necesito saber si quieres el traje en azul o en marrón ¿Qué haces, chiquilla? Que te he estado llamando muchas veces pero no contestabas Espero que estés bien ¿Qué has estado haciendo todo este tiempo? Eso me parece como un acento de Sudamérica Es muy diferente eso Si no me dices que está hablando que esa chica es de España Me parece demasiado que suena como de Sudamérica Necesito saber si quieres el traje en azul o en marrón ¡Hombre, chaval! ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Te he estado llamando muchas veces pero no me contestabas ¿Dónde te metes? Espero que estés bien ¿Qué has estado haciendo todo este tiempo? Necesito saber si quieres el traje en azul o en marrón ¿Qué pasa, muchacho? Mira, te he estado llamando muchas veces pero no me contestabas ni nada Espero que andes bien ¿Qué has estado haciendo todo este tiempo? Mira, necesito saber si quieres el traje en azul o en marrón Te he estado llamando muchas veces pero no me contestabas Espero que estés bien ¿Qué has estado haciendo todo este tiempo? Necesito saber si quieres el traje en azul o en marrón ¿Qué pasa, muchacho? Te he estado llamando muchas veces pero no me contestabas Espero que estés bien ¿Qué has estado haciendo todo este tiempo? Necesito saber si quieres el traje en azul o en marrón Ey, maja, te he estado llamando muchas veces pero no me contestabas Espero que estés bien ¿Qué has estado haciendo todo este tiempo? Necesito saber si quieres el traje en azul o en marrón Eh, ¿qué pasa? Te he llamado varias veces, pero es que no me contestas, macho Espero que todo vaya guay Dime, ¿qué has estado haciendo todo este tiempo, macho? Necesito saber si quieres el traje en azul o en marrón Así que llámame cuando puedas ¿Qué pasa, macho? Te he llamado a mazo de veces, pero no me lo cogías Espero que te vaya bien ¿Qué has andado haciendo estos días? Es que necesito saber si necesitas el traje Bueno, eso es bastante normal, ¿eh? Los acentos norteños se parecen un poco Los del centro también Pero también es lo mismo en Italia ¿En azul o en marrón al final? ¿Qué pasa, Javi? Te he llamado un montón de veces, pero no me contestabas Espero que estés bien ¿Qué has hecho todo este tiempo? Necesito saber si querías el traje en azul o en marrón Ay, tú, patarringue ¿Qué marcha me llevas? Cabalito te está llamando todo el día Ay, no coge el teléfono Habrás estado allí en Cabraulio Mondando espigas Toda la mañana Y luego dices que no te cunde De verdad Por eso es amante Cabralito te estaba haciendo Bueno, tú Pestoso A ver si vienes y te pruebas el ato Que la última vez te estaba como un serón Bueno, y así eso me traes las perras Papagalo Venga, bolo Andar con Dios Parece exagerado Páles artistas Que llevo un trajín de llamadas y no estoy contigo Espero que no te haya dado unas pechusques por ahí Que estás todo el día de gambitero, ¿eh? Necesito saber si quieres el traje en azul o marrón ¿Qué pasa, macho? Que te estoy llamando a ver a veces y no contestas Espero que sigas vivo Oye, ¿y por dónde andas ahora? Necesito saber si te gustan más Los trajes marrones o los azules Cuando tengas un ratejo me contestas Venga, hablamos tú Yes, Amarro Te he estado llamando muchísimas veces Pero no me has cogido el teléfono Espero que estés bien ¿Pues qué has estado haciendo todo este tiempo? Necesito saber si quieres el traje en azul o en marrón Yes, tío, ¿qué pasa? ¿Que te llaman puña de veces y no me has dicho nada? Espero que esté todo bien ¿Por dónde andas perdido? ¿Qué has estado haciendo? Acuérdate de decirme Si quieres el traje en azul o en marrón Eh, Prim, ¿cómo va? ¿Cómo estás? Eh, tío, que te estaba llamando un montón de veces Pero que no me contestabas No me lo cogías Estabas bien, ¿no? Todo bien Y nada, tío ¿Qué has estado haciendo últimamente? Que hace mil que no sé de ti Estabas bien, ¿no? Bueno, tío A lo que iba Que necesito saber Si querías el traje en azul o en marrón ¿Vale? Nada, contéstame cuando puedas Venga, adiós ¿Y qué pasa? A ver, que te está llamando un huevo Pero no me contestaban ni nada O sea, que espero que esté todo bien Porque achavo, tío A ver, básicamente Era para saber Que has estado haciendo todo este tiempo Porque no sé nada de ti Eh, porque A ver, no sé si te acordarás Pero necesito saber Si al final el traje Lo vas a querer en azul o en marrón Porque yo no me aclaro Hola, Fer Te he estado llamando muchas veces Pero no me has contestado Espero que estés bien ¿Qué has estado haciéndote este tiempo? Necesito saber si quieres el traje en azul o en marrón al final Acho ¿Qué haces, tío? ¿Dónde te metes? Te he estado llamando muchas veces Pero no me contestaba ¡Me cambia! Espero que estés bien ¿Qué has estado haciéndote este tiempo? Necesito saber si el traje era azul o marrón Y yo, ¿qué pasa, tío? ¿Dónde andas? Que nada, tío Que te he estado llamando un montón de veces Pero no contestaba ni nada Digo, a ver Este tío, ¿dónde está metido? ¿Qué está haciendo, tío? Todo este tiempo Que, escúchame Que para ver si me dice, tío Si necesita el traje azul o el marrón, ¿vale? Para yo saberlo y preparar el tema Venga, aquí yo Ya hablamos Y yo, ¿qué pasa? ¿Cómo estás? Que te he estado llamando unas pocas veces Y no me contestaba ¿Qué ha estado haciendo? Que, escúchame Dime si te hace falta el traje azul o el marrón Killo, ¿qué pasa? A mí no me parece recordarme Que la gente hablaba así en Sevilla Bueno, me imagino que son muy personales los acentos, ¿eh? Cambia de persona en persona Te he llamado un montón de veces y no contestas Espero que estés bien ¿Qué ha estado haciendo todo este tiempo, bicha? Necesito saber si el traje azul o el marrón Killo, ¿qué pasa? Que te está llamando pero que no contestas ¿Todo bien o qué? ¿Qué ha estado haciendo? Necesito saber si el traje lo queda en marrón o azul, hombre ¿Y yo? ¿Qué pasa, tío? ¿Qué te cuenta? ¿Cómo estás? Ah, vale, vale ¿Qué has estado haciendo todo este tiempo, tío? Vale, vale, muy bien Escucha, pero es que yo te he estado llamando un montón de veces Pero no me has contestado ni nada No me has dicho nada Bueno Bueno, bueno, pues me alegra que estés bien Escucha, que yo lo que necesito es saber Si quieres el traje en azul o en marrón Vale, vale Lo quieres en marrón, ¿no? Bueno, pues perfecto, tío Bueno, pues ya vamos hablando, ¿vale? Venga, un abrazo Cuídate Oye, ¿qué pasa, tío? Ah, te he estado llamando un follón de veces Pero es que no me he cogido el teléfono ¿Y yo? ¿Dónde estás? ¿Estás metido? Un follón de veces ¿Te has secuestrado o algo? No, no ¿Cómo estás? Bueno Yo aquí estoy haciendo poca cosa, la verdad Nada, yo te llamaba Porque quería saber si quería el traje en azul o en marrón Pero como me dijiste que te hacía falta un traje Hace un par de días Pues le voy a decir a este que color le hace falta porque no me lo dijo Entonces no es que quería saberlo En azul, ¿no? Bueno, pues ya miro yo si hay en azul Venga Te llamo yo dentro de cinco días o así Venga Adiós, adiós ¿Y yo qué dices? Te estoy llamando pero no me has cogido el teléfono Te estoy llamando varias veces ¿Qué es lo que has estado haciendo? Bueno, en fin Era para preguntarte ¿El traje ese que querías que lo quieres? ¿Azul o lo quieres en marrón? Vale, vale Bueno, pues ya está Pues venga, ya me dices Venga, hasta luego Eh, te estoy llamando un puñada de veces pero no me he contestado Espero que estés bien ¿Qué has estado haciendo todo este tiempo? Necesito saber si quieres el traje en azul o en marrón Cambia muchísimo el acento de Andalucía Yo hermano, pero ¿tú dónde estabas? ¿Qué te he llamado un montón de veces y no me coge el teléfono? ¿Estás bien o qué? ¿Qué has estado haciendo todo este tiempo? ¿Dónde estabas metido? Que yo te he llamado porque necesito saber si quieres el traje en azul o en marrón ¿Cuál quieres? ¿En marrón? Pues venga ¡Hala! ¡Está más bien! ¡Web! ¿Cómo va? Te he estado llamando muchas veces pero no me contestabas Espero que estés bien ¿Qué has estado haciendo todo este tiempo? Necesito saber si quieres el traje en azul o en marrón ¡Chacho! ¿Qué pasó? Mira, ¿qué pasa? ¿Tienes el teléfono sin batería todo el día o qué? ¿Cómo te va la cosa? Espero que bien Ya me dices Mira, eh... Te faltó decirme otro día si quieres el traje azul o canelo Para ello es lo que vamos a ir esta semana Mira, a ver No me dejes ahí en el aire Acuérdate de decirme Desgraciado Venga, nos vemos ¡Chacho! ¿Qué pasó, mi niño? Te he estado llamando muchas veces pero no contestabas Espero que estés bien ¿Qué has estado haciendo todo este tiempo? Necesito saber si quieres el traje azul o el marrón Eso fue muy interesante, eh Bueno, lo de Islas Canarias lo sabía muchas veces Y bueno, no tienen para nada acento Español en Islas Canarias Los demás, bueno Fue muy interesante Fue muy interesante Bueno, me imagino que también en Italia hay muchas diferencias así Pero no las conozco Bueno, me imagino que muchos de vosotros también lo conocéis Todas esas diferencias entre acentos españoles Pero bueno, fue muy interesante Fue muy interesante Y ya está Os dejo solo con una pregunta ¿Cuál traje queréis? ¿El azul o el marrón? Bueno, yo voy con el azul Y bueno, nada Espero que os haya gustado mi reacción Por favor, dejéis un like Si queréis recomendándome cosas bonitas para viajar de España Y nos vemos a la próxima vez ¡Hasta luego! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!